Siendo nietos de inmigrantes rusos y habiendo hecho durante 30 años la música que heredamos de los abuelos, nos dimos cuenta que había muy cerca nuestro también, otra orilla de la cultura judía que tenía que ver con el sefarad, con una historia muy distinta, aromas distintos, raíces diferentes. Lo que tratamos de dejar claro es que es una visión poética sobre el mundo sefaradí y no es un espectáculo de música sefaradí, aunque tenga inspiración en algunos temas precisos del sefarad. Quizás conviene aclarar, porque Movi dice que somos nietos de inmigrantes venidos de Rusia y Polonia, esa es una rama de la cultura judía diaspórica. Hubo otra que fue la que llegó a través de África a España. España en el idioma bíblico se dice sefarad. La procedencia nuestra está muy influenciada por el alemán, por Europa del este. Esta cultura en la que estamos ahora intentando recrear tiene una fuerte influencia de lo musulmán, por eso es interesante lo de los sabores, los colores. Gracias. 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 En aquellos temas compuestos por nosotros es donde más se refleja esto de cerrar los ojos y romper con las escalas que este género quizás manda o con las versiones que hay versiones que son esenciales digamos del acervo sefaradí. Así como al principio la gente venía a escuchar Klezmer con nosotros y había muchos que decían pero esto no es Klezmer yo creo que acá hay gente que que no va a escuchar el sefaradí que quería venir a escuchar y eso es lo bueno. Gracias. 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 Marcello. La música se toca con instrumentos específicos. Nosotros no tocamos esos instrumentos específicos. La música sefaradí tiene escalas específicas. Nosotros rozamos esas escalas específicas, pero no lo hacemos dogmáticamente. Siempre centrar y salir de eso que parece que podría ser un revisionismo histórico, pero que no lo es en nuestras manos. Y dentro de esa búsqueda, la improvisación toma un lugar importante porque lo tiene en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida de músicos o de artistas. Esa es la parte, digamos, fresca del show siempre, que es que algo va a pasar que no tenemos idea. Más, por supuesto, algunos temas que los hemos transitado y que los hemos ordenado, diría yo, o arreglado, con el repertorio de experiencias que tenemos cada uno. César trabajó estos años haciendo música para cine. Yo anduve con folclores del mundo y con distintos lenguajes. Con una lupera que me repite y que está incluida en el escenario. Digo, digamos, cada uno viene trayendo como su impronta, bueno, César, muy fuerte sobre la percusión, que tal vez es el cambio más fuerte histórico, ¿no? Porque de ser pianista y acordeonista, hoy lo van a ver en el show de Sefarada, acá en el CSK, con una impronta percusiva muy fuerte, ¿no? Un montón de cosas. Y eso para nosotros es como una alegría porque pasando los 50, encontrándonos con partes nuestras que están como no integradas todavía, poder integrarlas y poder desarrollarlas es una riqueza especial, ¿no? Nos hace sentir vivos, vitales, con, digamos, con unos desafíos interesantes para un artista, ¿no? En vez de repetir fórmulas adquiridas que nos dieron éxito y que nos hicieron viajar por el mundo, bueno, estamos tirándonos a otras piletas, ¿no? Así que este proceso de encontrar cómo no repetir llevó prácticamente un año de trabajo a puertas cerradas. Este... Y que nos reencuentra después de treinta y pico de años componiendo juntos. Eh... Con buen resultado. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Lloro por vos ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, blanca niña? ¿Por qué lloras, blanca flor? Lloro por vos Tengo niños chiquitícos, lloran y demandan pan. Metió la mano en su pecho, sin dolores le fue a dar. La mano en su pecho. 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 Amén. A mí me parece que el dúo este tiene como un modelo particular, ¿no? Porque nosotros estamos juntos desde los 18 años y tenemos 56. Pasó una vida, nos hemos formado, nos hemos deformado, nos hemos transformado y nos hemos vuelto a formar como dúo y como individuos, hemos separado nuestras aguas en ríos totalmente distintos, sin embargo hay como en esta fraternidad, porque nosotros decimos que somos familia, una incansable emoción de encontrar una piedrecita pequeña en medio de un montón de piedras que parecen iguales y mostrarse al otro y decir, mira, hay algo sumamente vital, interesante de una fraternidad entre nosotros que se refleja siempre en proyectos musicales. Pero eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, porque somos dos músicos que estamos unidos fraternalmente por la música y por supuesto por el amor, ¿no? Porque esto también ya somos hermanos, ya pasó. Es unido fraternalmente por la música que nos hacía. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Para nosotros es un privilegio estar en el CCK y en la Sala Sinfónica porque la gente, bueno, nos encuentra aquí con las mejores condiciones por ahí que tenemos en el país prácticamente. Con entrada libre. Con entrada libre, con mucho cuidado por los detalles. La verdad es que para nosotros es un tesoro y no dejamos de agradecerlo, ¿no? Me parece que también lo agradecemos cuando estamos en un pequeño público de 60 personas y a esta distancia, ¿no? Pero es una experiencia muy conmovedora la de poder compartir nuestro arte, que no es masivo, con una cantidad de gente como 1.400 almas que están ahí, como ha pasado hasta ahora, en silencio con nosotros, ¿no? Sentimos también una hermandad, ¿no? Una cosa de mucha cercanía extraña, a la que ya nos estamos acostumbrando también porque nos pasa también en Europa o en Estados Unidos cuando salimos. Pero es muy hermoso que nos pueda pasar en nuestro país, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!